Con la serenidad y modestia de siempre, Nairo Quintana agradeció primero el trabajo de su equipo, luego reconoció que el ataque de hoy estaba entre los planes, pero confesó al final que se vio sorprendido por todo lo que alcanzó en solo 125 kilómetros. Lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Ahora necesita del apoyo de sus compañeros, es obvio. Bueno, ¿cómo ha arrancado? ¿Qué arrancada de Nairo Quintana? Se ha dejado en la estacada, ahora lo tiene que conservar en el descenso, tiene que tomar precauciones. Valverde tiene que mantener ese ritmo, ese ritmo unos kilómetros más. Vamos, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Americanos como Lemon, leyendas, Anquetil o Merckx, quieses en bicicleta, unos veces en los Alpes, en el Alpedué, hasta Firineos por el Tour Maleta, ale, ale. De Miguelón hasta el Discovery de Lanz, Logan, Piñón, mitos del Tour de la France, desde Scartina hasta el Escándalo Festina, siempre etafones clavados en mi retina. ¿Y qué me dices de Vincenzo el Tiburón, Christopher Fromm y Alberto Contador? Quizá mañana logremos etapa tras etapa coronar por fin a un colombiano, Nairo Quintana, ya. Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí. Seguimos en Tour de Francia 2015 en el Tour completo con el Movistar Team. Estamos viendo la clasificación de la etapa 17 terminada en Praloup. Y algunas otras clasificaciones como la de la combatividad de Beñat Inchausti. Vamos a afrontar la decimoctava etapa de este duro, tremendo, difícil y complicado Tour de Francia 2015. En la dificultad campeón, la 18, que va a terminar en Saint-Germain de Moren. Vamos a subir el Glandón y es una etapa de los Alpes con lo que acarrea todo, con lo que conlleva más la dificultad que es un extra. Ahí está el objetivo de la etapa cumplido con Nairo Quintana. Terminar en el podio de la etapa de la decimoséptima y ahora vamos a ver el perfil de la etapa de hoy. Ahí está, son 185 kilómetros, una etapa muy larga, la más larga de estos Alpes. Que no terminan alto, pero que sí subimos un puerto fuera de categoría que me imagino que será el determinante. Bueno, estamos viendo la presentación de la etapa de hoy. Bueno, hay que ver varias cosas. Primero quiero ver qué objetivo de la etapa piden para el día de hoy. No sé si será podio de la etapa también con Nairo, si alguna escapada, si ganar la etapa, si no lo sé. Esto ya sabéis que es siempre complicado y otra cosa es elegir también un poco el habituallamiento. Vamos a ver entonces qué objetivo nos pide. Bueno, pues terminar en el podio de la etapa con Nairo Quintana y la condición está a tope. Ahí veis la condición con la flecha hacia arriba del todo. No podemos decir lo mismo del resto, aunque Andrea Amador está bien. Yo creo que igual le podemos meter en la fuga al costarricense. Y bueno, pues con Nairo terminar en el podio de la etapa con la flecha hacia arriba. Y no sé el perfil de esta etapa. La verdad es que, bueno, yo creo que voy a elegir Gel de Café. Y aquí la duda, ¿no? Que no me pase como el otro día. Yo creo que voy a elegir el rojo para que no me pase lo del otro día, aunque no lo sé, chicos. Venga, voy a probar con el Gel de Guaraná. Igual aquí ya estoy cometiendo un error o no, no lo sé. Pero bueno, puede ser que sea cuestión de ataques. No lo sé, chicos, no sé. Bueno, Gel de Guaraná. Arrancamos aquí la carrera y voy a intentar meter a Andrea Amador, yo creo, en la escapada del día. Y a proteger a Nairo Quintana hasta la parte crucial de esta décimo octava del Tour de Francia con el Movistar. Bueno, ya veis, estoy metiéndome en la fuga del día con Andrea Amador. Una fuga de calidad, ¿eh? Robert Gessin, Dani Navarro, Thomas Boeckler. Sacándole medio minuto al pelotón. De momento, pues voy gastando aquí energías con Andrea Amador, que hizo cuarto en el Giro de este año, en el 2015. Hizo cuarto, ¿eh? Este corredor y que ahora en la Vuelta a España, pues tiene que trabajar para Nairo y para Valverde. Pero ya veis, ¿eh? De momento que la fuga va para adelante. Una etapa larga. Acaba de arrancar esta etapa. Y como veis, pues muchos puertos y mucha dureza, yo creo. Que, bueno, pues vamos a ver si Andrea Amador puede tener opciones. De ahí, por lo menos, incordiar a la Francia de G, que es el equipo del líder. Bueno, quedan 65 kilómetros y todo este rato me lo paso, pues con el mando en la mano. También con el pinganillo mucho tiempo abierto, pero lo corro entero, ¿eh? Por cierto que ya sé que se puede avanzar rápido, ¿vale? Que ya sé que no hace falta comerte toda la etapa, pero a mí me gusta hacerlo así. Podré, no presumir, ¿no? Pero todas las etapas que he corrido en ningún momento he simulado nada. Es todo jugado, pues tal y como veis, ¿no? Bueno, quedan 64 kilómetros. No, no me he vuelto loco. Por varias razones estoy poniendo al equipo a tirar para atrapar a la fuga del día. La verdad es que me ha entrado el canguelo. Han llegado a tener 6 minutos de ventaja. Y he pensado que digo, bueno, como llegue la fuga del día, entonces no voy a catar el podio, ¿no? El objetivo, ni la etapa, ni nada. Y los he puesto a trabajar ya de perdidos al río. Todos aquí quemados. Bueno, pues, qué maldad, ¿no? Yo dije que iba a hacer locuras y locuras estoy haciendo, ¿no? Lo dije para probar ya cosas del juego. La verdad es que le estoy empezando a pillar. Vamos aquí a decirles que bajen un poco el ritmo. Benyat, Izaguirre y compañía. Ahí, al 80, se sube. Se sube el porcentaje de... Se sube solo, y no es solo. El porcentaje de relevo, decía, lo leí, pero no me acuerdo por qué era. ¿Veis? Ahora se pone el 90. No sé si es que mientras, bueno, tocas algo, no sé, estás aquí con el gatillo o algo que les debes ir diciendo, ¿veis? Ahí suben al 95 y la verdad es que van a acabar reventados. He parado a Andrea Amador para que colabore porque la fuga no tiene ningún futuro de momento. Y decía que ya creo que le estoy cogiendo, no el truquillo, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí el rollo al juego, ¿no? Visto la etapa anterior, creo que no gano por coger el gel, por no haber cogido el gel de Guaraná, el gel rojo. Y bueno, hoy, viendo que la condición ya está bien, pues es lo que yo decía, ¿no? Si llevas el tour bien desde el principio y haces determinadas cosas, yo creo que ya no es tan complicado. No sé si también por la actualización, pero bueno, vamos a darle carta blanca a todo el mundo. Le voy a decir a Alejandro Valverde que ataque, ahí está. Y me voy a ir para arriba ya con Nairo Quintana. Lo voy a probar a 60 parametas. Os dije que iba a hacer locuras, pues aquí están las locuras de los Alpes. Alejandro Valverde, Nairo Quintana, ahí en pos de, bueno, de pegar el primer ataque importante del día. A 58 parametas, estamos abriendo un poco de hueco, poniendo nerviosos seguro ya a la France de Yeh. El equipo del líder de Thibaut Pinot. Y bueno, está la fuga del día ahí, como veis, que nos va a servir un poco de puente. Aquí subiendo el Glandon, yo ya me despido de Alejandro Valverde. Vamos a ir subiendo ahí poco a poco con Nairo Quintana. Creo que tengo que aprovechar este terreno. Todo el terreno de subida que aproveche va a ser bienvenido para él. Estamos con la flecha para arriba y la verdad es que no es la estrategia que a mí me hubiera gustado adoptar. Pero por otra parte me he asustado, ¿no? Y prefiero probar cosas, básicamente, ¿no? Bueno, pues probar y ver cómo va este tema, ¿no? ¿De cara a qué? Bueno, eso ya os lo voy a decir ahora. Espera que pare. Alejandro, carta blanca. No sé si parar aquí un poco y coger un poco de rueda. Aquí con los escapados. Bueno, hemos abierto un minuto. Hemos abierto un minuto. Voy a esperar un poco. Aunque yo creo que nos van a ir reduciendo la ventaja. Y decía que en cuanto acabe la etapa 21 de este Tour va a arrancar una nueva serie con el Tour de Francia. Con el modo Pro Team. Y no voy a desvelar más. Pero en principio yo creo que va a tener buena pinta dentro de lo que cabe. Quiero decir, yo no soy el que diseña el juego. A ver. Ahí está Spilak. Cogiéndole bien la rueda. Antes he tenido un problema con coger la rueda. Ya nos han atrapado. O sea que aquí nos tenemos que ir de aquí, ¿eh? Vamos a decirle a Alejandro que ataque otra vez. A ver si me puede servir de lanzador, por así decirlo. Aquí pasa el grupo. Yo creo que hay un descanso ahora. Pero seguro que Alejandro lo quiere probar. Ahora sigo contando cosas, chicos. Es que esto está tremendo. A 56 para meta todavía. ¿Estás loco, Demancio? Pues sí, seguramente. Estoy un poquito loco. Ahí con el plato pequeño se me va. Alejandro con esa aceleración que tiene se me va con el plato pequeño. Ahora plato grande. Nos estamos yendo un poquito ahí. 10 segundos. Nos vamos del pelotón. En este descenso del Glandón. Bueno, es una locura lo que estoy haciendo aquí con Movistar. Pero, oye, que no se diga, ¿eh? Ciclismo ofensivo. Voy a coger un poquito de posición aerodinámica para recuperar. Hemos abierto 20 segundos. Cuidado, Alejandro. Que paso por el interior. A ver, aquí me abro bien. Cuidado, hay que corregir. Uy, casi me voy contra el guardarraíl. Y ahora, Alejandro, ritmo del 100. Que me sirva de lanzador. Ya me da igual lo que haga el murciano. Venga, pasa por delante. Vamos, Alejandro. Ahí está, 52 de meta. Me voy volviendo loco. Es pila que sale también del pelotón. El pelotón que ya solo tiene 66 integrantes. Y yo no sé a dónde voy a ir a parar con todo esto, la verdad. Os lo digo, no lo sé. Pero aquí está, ¿eh? Alejandro Valverde, Nairo Quintana en la etapa 18. Que quieren dar guerra. Otra cosa, ¿no? Pero bueno, el Tour, pues, todo lo torcido que lo hemos llevado. Y que lo estamos llevando, pues, por lo menos, ahora lo estamos no arreglando con grandes resultados. Pero, por lo menos, se nos está viendo en carrera, ¿no? Que es una frase típica de Carlos de Andrés. Para los que no seáis, bueno, de aquí de España o para los que no veáis Teledeporte, que es el canal de aquí de España, donde retransmiten en televisión española, vamos, las vueltas ciclistas, pues, de manera general. También lo da Eurosport y otras cadenas, ¿no? Pero es una frase muy típica esa, ¿no? De se la ha visto en carrera o no se la ha visto en carrera. Por eso lo digo, bueno, Alejandro Valverde, que ya me deja. Me tengo que ir para arriba yo solo en solitario. El colombiano Nairo Quintana, el pequeñito. Ahí está, el viejo y peludo, como me dijo Naruk, ¿eh? Un argentino que dice que, bueno, que es un piropo decirle, vamos, Nairo, viejo y peludo, pues, yo se lo digo. No, aunque aquí no lo parezca, pero sí. Vale, vamos ahí tirando de plato grande. 37 segundos, ¿eh? Como veis, el pelotón, que ya solo son 30. No estoy abriendo hueco, la verdad es que igual me estoy quemando en vano. Pero, oye, que me quiten lo bailado. ¿Sabes lo que te digo? Hay viento leve, o sea, que me estoy comiendo el viento. Y, bueno, estoy forzando mucho la máquina. Ya le estoy pillando el... Cuando digo el truco al juego es que yo creo que ya he aprendido, ¿eh? Ya he aprendido si volviera a empezar, ¿no? El tour. Y por eso estoy muy animado para... Vale, voy a regular aquí un poquito. Plato grande, pero con tiento. Estoy animado para empezar la siguiente serie, la nueva serie con el Pro Team. Que lo que os estaba diciendo es que yo no diseño los videojuegos. O sea, que os puedo decir, va a estar guapa porque sí tengo las ideas que estáis viendo. Ya desde el nombre del equipo a cómo lo voy a hacer, ¿no? Para que también sea un poco ameno. Resumido, pero a la vez, ¿no? No sé si me entendéis. Varias temporadas. Entonces, bueno. Vídeo semanalmente y esto. Y podré... Estoy vigilando un poco todo, ¿vale? Chicos, perdonadme si no hablo bien. Y si juego peor, pues puede ser. Pero hablando, explicando esto y jugando es complicado. Ahora he puesto un poco de plato pequeño total para... Bueno, no sé si los estoy quemando así. Aparte de quemar a Nairo, que es posible que le esté quemando. Quiero pensar que, mira, mira. Se abre ahí un hueco ahora de siete hombres. Ahí con contador. Spiel activó Pinot from Nibali. Perotti, Joaquín Rodríguez. O sea que... Bueno, estoy... Parece que sí estoy poniendo nerviosos a los favoritos. Aunque yo igual me estoy quemando demasiado. Nairo Quintana. Él en solitario cabeza de carrera aquí en el Glandón. El ciclismo, bueno, a la antigua usanza, ¿no? Desde lejos. Intentándolo. Quedan todavía 45 kilómetros a meta. Pero bueno, ahora llegará el descenso del Glandón. Aquí tengo que tirar el plato pequeño. Es posible que me cojan. Pero hay un descenso ahora, yo creo. Ahí hay un descanso. Tengo que intentar coger un poquito de barra azul, ¿eh? Porque si no, no voy a llegar en estos cinco kilómetros que quedan para coronar el Glandón. No tengo suficiente barra. Estoy quemando mucho. No está saliendo esto como yo pensaba. Se guarda la partida. Ahora mismo a 44 de meta. Y vienen por detrás. 10 segundos y vienen, ¿eh? Contador Pinot, From, Nibali, Jean-Christophe Perot y Joaquín Rodríguez. Tengo que intentar coger. A ver si puedo poner aquí posición aerodinámica. A ver si... Ahí, ahí, ahí. A recuperar un poquito, ¿eh? Y aún así lo voy a pasar mal. Bueno, hemos abierto ahora hueco. Estaban a 10 segundos y ahora a 25. Ahí recuperando un poco con el colombiano. Y decía, ¿eh? Del modo Pro Team y tal. Bueno, que tengo pues los que estáis siguiendo un poco el ciclismo en el canal y tal. Pues el rollo de las intros y todo esto. Y sobre todo la manera que voy a tener de resumirlo. Bastante resumido, yo creo. Y los fichajes y esto. De manera así bastante épica, ¿no? Intentaré hacerlo así con vídeos también un poco documentados de fichajes y cosas, ¿no? Bueno, creo que cuidaré bastante bien esta serie. Por tanto, bueno, pues será lo siguiente que suba The Tour de Francia 2015. Que además veremos pues la Dauphiné, el Criterium Internacional y las etapas de los tours de 2013 y 2014. Que están incluidas en el juego aparte de estas, ¿no? Bueno, me han cogido, me han cogido. Y encima ahora From ataca. Yo creo que ese ritmo no lo puedo seguir. Ahora mismo nos ha cogido From, nos ha cogido Thibaut Pinot, Nibali y Jean-Christophe Perot. Ahí está, vamos a ver. Pues mucho ritmo. Yo no sé lo del habituallamiento en el día de hoy, ¿eh? Ya me está... Estoy con la mosca de atrás de la oreja. Igual me he confundido ahí. Es cierto que lo he pensado. Espera, vamos a terminar aquí. Aquí con Perot. Venga, venga, venga. Ojo que entra un pájaro, ¿eh? Ojito, ojito. Ahí está. Y coronamos con Nibali y con Jean-Christophe Perot. Contador que está a medio minuto. Y ahora... Cuidado el descenso. Esto pasa... Me pasa a veces la inercia. Hasta que coja un poco la trazada. Hasta que calentemos tubular. Por así decirlo. Bueno, están aquí, ¿eh? Pinot y From. De momento los voy a poder coger, yo creo, en el descenso. Tiene buenas pendientes, como veis. Rampas del 10%. O sea que aquí podemos atraparles. Lo malo es cuando no es muy descenso y se ponen a tirar. Ahí está. Vamos a coger la rueda. Venga, venga, venga. Vamos. Y pues sí, ¿eh? Lo del Pro Team será lo siguiente. Será lo siguiente que suba. Quedan tres etapas de este Tour. Y bueno, lo del Pro Team, pues he leído bastantes cosas. Por cierto, que os estaba diciendo... Ah, sí, ya sé lo que quería decir. Se me ha ido un poco el santo al cielo. Podía mirar de otros youtubers a lo mejor cómo lo han hecho ellos, ¿no? Sé que hay youtubers que han subido este juego. Igual que suben todos, ¿no? Pero no lo he hecho, ¿eh? Os lo juro que no he dicho... Ah, bueno, ¿y si miro? ¿Sabes lo que te digo? Y si miro, pues, cómo lo hace, para bien o para mal, ¿no? Ah, pues mira, se ha equivocado, pues entonces yo haré esto. No lo he hecho. Entonces estoy jugando esto, como veis, del tirón, desde que quedan 65 kilómetros hasta ahora. Y bueno, de momento estamos cabeza de carrera. Aquí con Nairo Quintana, Fromm y Thibaut Pinot. Los tres ciclistas, puros escaladores sobre todo. Donde es nuestro mejor terreno de los tres hombres. Incluso de Chris Fromm, que es el mejor contrarrelojista de los tres. También se puede decir que también es escalador, desde luego. Y luego viene Pierrot y Nivali, contador. Que no sé si llegará a entrar. Cuidado aquí, que ahí, ahí, ahí... Bueno, un poquito de cuneta me están metiendo. Ahí un poco el codo, el francés y el británico. Bueno, venga, vamos allá. 28 kilómetros. Pide colaboración Thibaut Pinot. Y ahora nos queda el puerto de segunda, como veis. Que parece corto, yo creo que deben de ser 5 kilómetros o así. Pero hay un poquito de llano, ¿eh? Y luego la llegada también hasta la meta, ahí pues hay un poquito de llano. Bueno, ha llegado Nivali y Jean-Christophe Perot. Esto no... no sé. Algo me dice que no está saliendo como yo quisiera, como me gustaría. Vincenzo Nivali, esta parte del descenso muy bonita y sencilla, más o menos. Cuidado aquí, a la derecha. Bueno, de momento viene. De momento estamos ya con la energía recuperada, como veis. Cuidado esta curva a la derecha. Un poquito más, ahí abriendo un poco de hueco. Ahora Nairo Quintana... Claro, el año pasado todo esto era desgaste para ellos, ¿eh? No había dificultad. Era una única dificultad. Y todo esto era desgaste para los rivales. Pero en el día de hoy, aparte de ver ahí un poco de césped por... Bueno, que se mete un poco en la carretera. Es una cosa que da un poco de miedo, ¿no? Porque parece que es un sueño esto. Parece musgo ahí metido en la carretera. Cosa que no se ve nunca en el Tour de Francia. Esto, el fallo ahí gráfico. Pero, bueno, no sé. Este año es muy difícil el videojuego. Pero tenemos esperanzas. 20 kilómetros a meta. Se vuelve a guardar aquí la partida. Nibali, Fron, Perot y Pinot a 17 segundos. Les hemos abierto un poquito de hueco. Ahora hay que regular porque me van a coger, ¿eh? Entramos en el llano. Esto pica un poquito para arriba ahora. Vamos allá. Voy a regular un poco. Plato grande. Pero regulando... Cachis la mar, ¿eh? Tengo malos compañeros de fuga aquí. Me da rabia, ¿eh? Me da rabia. Es cierto que igual no ha sido una buena... No sé. Luego lo analizo. Luego lo analizo. Pero igual no ha sido una buena idea haber ido a por la fuga del día, ¿no? Y tenía que haber salido igual pero sin atraparlos. Pero yo que sé, chicos. Yo, pues, lo he hecho así. Insenso Nibali. Que como ponga este ritmo, cuidadín. Vale. Bueno, de momento puedo poner hasta plato pequeño. Alberto Contador que va a llegar, ¿eh? Hay un poquito de parón aquí, por lo que veo. Porque aquí lo normal es que tiren. Pero ahora hay parón, como veis. Buena inteligencia artificial que tiene el juego. O sea, otra cosa no, ¿eh? Pero ahí llega, ¿eh? Llega el de Pinto. Llega Alberto Contador. Se vuelve a guardar a 15 para meta. Y en nada estamos en el puerto de segunda. Y parón. Hay parón. Aquí hay parón. ¿Y qué hago yo? Con el parón. Atacar. Bueno, encima lo del gel. El gel que a ver si nos sirve de algo o no. Y aquí está, ¿eh? Empieza a estar la carretera con las pintadas de los nombres de los ciclistas. Ahí animando a Román Bardet. Aquí arranca el puerto de segunda. 13 kilómetros a meta. Sí, señor. Vamos allá. Vamos, Nairo. Y estoy con la mosca detrás de la oreja. Me van a salir por el córner todos. Es posible. De momento tenemos buena energía. Pero ahí está. Nivali, From, Alberto Contador. Aquí hay que salir. Hay que salir con ellos. Vamos, Nairo. Uf, madre mía. Esto está... Esto pinta en bastos. Madre mía. O sea, qué piernas tienen Nivali, From, Contador, Perot, Purito y Thibaut Pinot. Los siete jinetes del apocalipsis aquí subiendo el puerto de segunda. Último del día de hoy, de la jornada de hoy. Donde llegamos a Saint-Germain de Moren. Ahí está Vincenzo Nivali. Madre mía. Ahí hemos recuperado un poquito. Intento agarrarme a la rueda del Astana. Él que se agarra a los coches de su equipo para no tener que dar pedales y progresar en las carreras. Vincenzo, venga, que te hemos visto. Cuidado ahí metiéndole codo. Y ahora, From, tengo que salir a él. Me voy a tomar el gel, ¿eh? Ahora mismo. Sí, 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 sí. Gel. Gel. La he cagado con el gel, ¿eh? Os lo digo. O sea, tenía que haber cogido el gel de limón. Pero me lo tomo ahora para intentar coronar con From porque como se me vaya, se me va la carrera. Y si tengo alguna opción de llevarme esta etapa, creo que es cuestión de ir a por Chris From ahora mismo. Venga, venga, venga. Se pone de pie nosotros también. Plato pequeño. Vamos, Nairito. Vamos, Nairobi. Venga, vamos para allá. Vamos, viejo y peludo. Nairo Quintana. Sí, señor. Yo lo digo. Yo lo digo así y ya está. Todos me entienden. Es un crack. Venga, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a coronar. Vamos a coronar sin entrar en pájara. Ahora habrá cierto descenso, me imagino, para poder recuperar. Ojo. Uh, esta curva. Venga, venga, venga. Ahí está. Uff, From. Que no sé si recupera o no. Aquí se acaba el descenso. Ah, quiero descenso. Me viene bien el descenso. No nos viene bien esto, eh. Esto no nos viene bien. No tengo más geles. Chicos, que tomarme. No tengo el gel de limón que me vendría genial, eh. Ahora mismo el gel de limón sería la clave. Cache es la mar, tío. Qué lástima, eh. La etapa anterior la pudimos ganar por el gel. Y esta me parece que es lo mismo, tío. Era el gel de limón el que tenía que haber elegido. Me quedo con Vincenzo Nibali. Ahora intento recuperar. Es necesario que me cojan. Que me cojan. Y teníamos que terminar el podio de la etapa. Y va a ser imposible, me parece. Ya está, eh. Porque con esta gente, tío. Nibali, contador y poca barra. Madre mía. Es que estoy viendo que encima... Bah, yo qué sé, tío. Qué lástima. Venga, vamos a intentarlo, eh. Estamos segundos de momento. Perot Pinot. Contador Nibali. Y Quintana por delante a 10 segundos. Chris Fromm. Que, bueno, puede llevarse la etapa. Quedan 4,5 kilómetros. Nairo Quintana que lo tiene que dar todo. Ojito que aún así estamos ahí. Estamos ahí como me gustaría que les diera una pájara a todos. Ahora llegamos al llano. Sí, señor. Esto ni pica para arriba ni nada. Nibali que arranca MotoGP. También contador. Yo no puedo seguir estas ruedas. Estoy a tope. Plato grande. Me caches la mar. Se me va a escapar la etapa, tío. Se me va a escapar la etapa. Y voy a hacer quinto a este paso. Quinto, sexto. Qué lástima, tío. Ya llegamos. Dos kilómetros. El gel. El gel, tío. Podéis regalarme un gel. Yo tengo barras energéticas. Venga, vamos a... Tengo gel. Ahora mismo lo tengo. Tengo glucosa y barras energéticas. Pero no tengo gel de guaraná, por favor. Os doy la dirección y me lo enviáis. Gel de limón. Voy a hacerme un batido y ahí está. Bueno, sprinto para nada. Parece que Thibaut Pinot le da ahí también una pájara. No vamos a entrar en blanco y negro. Victoria para Chris Fromm. Entra Nibali. Perot entra contador. Thibaut Pinot. Y, madre mía, hacemos un sexto puesto. Qué lástima. Es la cosa del gel. Es la cosa del gel. Chicos, aquí la hemos liado, ¿eh? Porque no hemos terminado en el podio de la etapa. Pero encima, pues no vamos a recuperar bien. Y estábamos con la condición increíble. Pues nada, nos vemos en las clasificaciones. Bueno, pues victoria para Chris Fromm. Segundo Nibali. Perot, contador. Thibaut Pinot y Nairo Quintana. Por cierto que Fromm y Perot estaban también con la flecha para arriba. Aunque me parece que aquí el problema ha sido mi estrategia. Y sobre todo el gel, básicamente, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir viendo alguna cosilla aquí. Bueno, pues la montaña se la lleva Fromm. Ahora veremos las generales también. Por puntos, pues con André y Amador hemos cogido ahí un sprint. Trece puntos en el sprint. Por jóvenes, cinco segundos peor que Thibaut Pinot. Qué líder, ¿eh? Al fin y al cabo, en Movistar hemos hecho séptimos de la etapa. Y vamos a ver dónde estaba, claro. Voy a ver dónde estaba Alejandro Valverde. Vale, pues ha llegado casi a cinco minutos. Valverde. Vale, vamos a ver aquí la clasificación. Bueno, el dinero. Y ahora vamos a ver la general. Thibaut Pinot, líder a 1'20. Alberto Contador y Nivalia a 1'33. Están ahí disputando el podio Fromm que va recortando. Y nosotros estamos séptimos. Avanzamos una posición a 15'50 del francés. Y Alejandro Valverde sigue el decimo cuarto. Pero empatado a tiempo con Bauke Mollema, el ciclista holandés del conjunto Trek. La clasificación de la montaña es para Fromm con dos puntos por delante de Alberto Contador. Kittel está con el maillot verde. Thibaut Pinot, líder de aquí. De los jóvenes estamos segundos como mejor jóvenes. Estamos terceros, perdón. Segundo está Román Bardet. Iba a decir que no estamos segundos, básicamente, que es lo que me mosquea. El Movistar está sexto por equipos a 35 minutos del AG2R. Y Benyat, que sigue líder de la combatividad. Ahora Van Ender, que está ahí más cerca. No hacemos el objetivo de la etapa con Nairo Quintana. Por tanto, no recuperamos bien. Por tanto, a esta etapa, decimonovena etapa, que termina en Latus Sur, vamos a llegar peor de lo que tendríamos que haber llegado. Luego queda también la etapa de Alpeduez y la llegada a Campos Elíseos. Yo, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Para mí ha sido un placer. Se despide, como siempre, aquí vuestro amigo Vemancio. Adiós. Un placer. Chao, chao.